Música Bueno, soy Margarita, soy de Uruguay, estoy acá en el Congreso de Paraguay, muy feliz de conocer a muchos hijos de María. Te cuento que comencé en esta espiritualidad en el 2004, en un grupo de oración, y en el 2014 tuve la gracia de poder ir a Međugorí. Međugorí para mí significó encontrarme con el amor de María, sentirme sanada, sentirme amada por Dios, pero también significó una seguridad plena en ese momento que estaba ahí, sentirme que todo estaba en orden en mi vida, una seguridad muy difícil de explicar. Así que bueno, quería contarles esto. Gracias. 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 Gracias.